Música 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 En Saboneta Brava jugará el campeón policial de la camp, la formación de Mediapets El Perixer, que jugará el Rubén Félix Gerard Tiquito. Música Y a Saboneta Brava jugará la formación campeona del policial de Valencia, el equipo del Xerobex, que jugará a Marcos Paixos Párez Tiquito. Música 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ariva no hay problema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felic! ¡Vamos! ¡Que jugador eres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué hice así! 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 ¡La mateixa! ¡Gras! La trampa ¡Lapos! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!